Estas competencias de tiro a nivel regional y a nivel nacional son eventos fraternos que fomentan la amistad del ejército de Nicaragua con las instituciones del Estado, con los diferentes sectores sociales y gremios de la sociedad, trabajadores, productores del campo, entre otros. En tal sentido, nos permite consolidar los lazos de amistad y cooperación de la institución militar con otras entidades y sectores de la sociedad nicaragüense. En este 32º Campeonato Nacional de Tiro con Armas de Infantería, Capitán Carlos Marvin Osorio Lupone y Memorian, hacemos especial reconocimiento a todos los participantes por su disciplina, su decisión y destreza demostrada en las distintas competencias. Gracias por ver el video.